Listo Creo que ya entiendo las Un momentito Ya Ahora sí, ahora sí Gracias, gracias Muy buenos días Con cada uno de ustedes, sus hermanos maestros Profesores de innovación pedagógica De las distintas instituciones educativas De los FETO 5 Coordinadores de innovación de soporte tecnológico También quienes están acompañando Este día de esta segunda jornada De taller titulado Configuración e instalación de sistemas operativos La asistencia técnica que se está brindando Desde la UF Venidos Nuevamente transmito el saludo cordial De la directora del OPSO 05 De la CIFA Del área de gestión pedagógica Así como también de los especialistas del general En esta segunda jornada Vamos a abordar Otros puntos necesarios Interesantes de que ustedes conozcan Que les va a servir pues De herramienta Para el trabajo que vienen desarrollando En sus respectivas instituciones educativas Como se decía el día de ayer Esta es una de las jornadas Que se está iniciando desde agosto Y de acá en lo sucesivo Pues vamos a tener muchas otras jornadas adicionales Justamente en aras de fortalecer las competencias De los profesores de innovación y CIS Y que estos puedan de alguna manera Ser aplicados en el trabajo que vienen desarrollando día a día Entonces, bienvenidos a esta segunda jornada Cualquier pregunta que ustedes puedan tener Estamos llanos a poder responder Todas las inquietudes Este espacio de reunión No solamente es un espacio Donde uno expone Sino también es un espacio Un espacio en el que compartimos experiencias Y hay toda la libertad De que los maestros puedan expresar sus inquietudes Y justamente en estos espacios Donde vamos a tratar de De absorber estas inquietudes Y aprender mutuamente ¿No? Entonces Segundo PPT, por favor, Carlitos Gracias Listo Ahora, con respecto al día de hoy Igual, para que se desarrolle un adecuado Una adecuada jornada Dentro de los parámetros previstos Dentro del tiempo estipulado Necesitamos tener ciertos acuerdos Uno de ellos es el tema del micrófono Si bien es cierto, ahorita está suspendido Pero este micrófono En el caso de ustedes requieran el uso de la palabra Nosotros habilitamos los cables Para que puedan ustedes plantear sus preguntas Las inquietudes Asimismo, las referencias Que se mantenga la cámara apagada De tal forma que no tengan problemas de conectividad ¿Sí? Y fluya de la mejor manera la red Lo otro es levantar la mano En el caso que desee participar Siempre las reacciones están activas Ustedes pueden plantear Levantar la manita Y en los espacios que se van a generar El equipo va a ir respondiendo Todas las inquietudes Que puedan estar planteando ¿No? Lo podemos hacer a través de las reacciones O también planteando las preguntas En el chat del Zoom Y nuestro registro de asistencia Va a haber un registro de asistencia Que vamos a estar circulando en el chat del Zoom Así como nuestra encuesta Que ya el día de hoy Por ser el día dos En términos de esta primera jornada Es necesario pues recoger las inquietudes De cada uno de ustedes Justamente para poder plantear Algunas acciones que requieran ¿No? Entonces, bienvenidos nuevamente A esta segunda jornada Siguiente BPP El propósito del día de hoy El propósito del día de hoy Es ahora fortalecer las competencias De los profesores de innovación pedagógica Y sí Con instalación de estaciones de trabajo ¿Sí? Entonces, acá hay todo un tema Se lo van a abordar Nuestros Nuestros El equipo de soporte tecnológico Conformado por Carlos Rosales Y por viajarlo Entonces, todas las inquietudes Vuelvo a reiterar Tenemos ahí Habilitadas para que podamos Plasmar En estos En estos espacios De tal forma que Vamos a ir respondiendo Poco a poco A todas las preguntas Que se pudieran tener Bien, antes de pasar a Carlos Jorgito Tienes tu audio Habilitado De repente Para que podamos Para que puedas Trasladar tus saludos A los maestros Sí, buen día Buen día No sé si me están Escuchando Sí, se te escucha Jorgito Buen día Buen día A la especialista Luz Díaz Al equipo de capacitación Y Un saludo especial En este segundo día De De trabajo De compartir experiencias A cada uno de los profesores De Innovación Pedagógica Un saludo especial Para Para todos ustedes En este Reto Que nos ha tocado Compartir Porque ustedes saben Que La coyuntura Siempre Va Cambiando Y este cambio Nos produce retos En las cuales Tenemos que estar Preparados Para Para Adecuarnos A estos nuevos retos Y eso es lo que Justamente con La especialista Luz Díaz Nos Venimos trabajando También en conjunto Para que Nuestros docentes De Nuestros profesores De IP Estén Estén capacitados ¿No? Por eso es que El propósito de hoy Es pues Fortalecer las competencias Tanto de los profesores IP Como del CHIS En estos procesos De instalación Y las De las estaciones De trabajo Les deseo El día de hoy También Que logren Sus propósitos Y todas las inquietudes Se puedan resolver Buen día Buen día Entonces Y estamos acá también Presentes Gracias Lucecita Gracias a todos Gracias Jorge Lito Carlos Rosales Te cedo la palabra Bueno Buen día Con todos los profesores De innovación pedagógica A los CIS Y a los especialistas Presentes El día de hoy Como ya mencionó La especialista Luz Vamos a tocar El tema De lo que es Instalaciones De trabajo Vamos a tocar El tema De Bueno Ayer cuando Nosotros hicimos La La capacitación En la instalación Del servidor Escuela Ahí también Hay una Un instalador Que te permite Poder Este Configurar Una máquina A una estación De trabajo Más que todo El concepto De lo que es Una estación De trabajo Es un equipo Informático Que se destina A una labor Puede ser Administrativa Pero en este caso A una labor Educativa Y en una estación De trabajo Se encuentra Vinculada A una computadora Y a un servidor De este modo Se facilita El hecho De trabajar En equipo Compartiendo Recursos Y datos Que eso Lo vamos a ver La manera De cómo Hacer el trabajo Colaborativo Con todas las Estaciones De trabajo Partiendo Del servidor Las características Como Para instalar La estación De trabajo Es casi Tiene similitud Al servidor Escuela Que ayer Lo hicimos Es fácil No se necesita Tampoco De tantos Estudios técnicos Para poder Instalarlo Ahorita en la práctica Lo vamos a ver Tiene Estudiar Preinstaladas Las aplicaciones Y también La integración De recursos Que lo vamos a visualizar En la parte Práctica Como vemos Cuando ya estamos En el menú Tenemos varias opciones Pero lo que Vamos a tocar Ahora es la instalación De una estación De trabajo Desde Desde un CD-ROM O un UCB Esta es la parte Que estamos viendo Las capturas De cómo hacer La instalación Este cuando ya está Cargando los paquetes Está procesando Los paquetes Para la instalación Y acá El destino De la De la instalación Para hacerlo Más práctico Voy a ir A la parte Este Para verlo La instalación Desde cero Para que ustedes Lo puedan visualizar Ya Acá Me avisa Jean-Carlos Si lo está visualizando ¿Se visualiza la pantalla? Si, si Carlos Si se visualiza Ya Vamos a A tocar el tema De una instalación De trabajo Este Un CD-ROM Ya Vamos a hacer la instalación También lo podemos hacer De un UCB Pero lo vamos a hacer De un CD-ROM Le vamos a dar Enter Y ahorita está procesando Los datos ¿No? Los paquetes Hay que esperar un momentito Que procese Y como vemos Vemos la interfaz ¿No? De la configuración Antes de instalar La estación de trabajo A veces por defecto Cuando Cuando Nos sale este entorno Tenemos que esperar Unos minutos Para que cargue ¿No? Para que cargue El teclado La fecha El idioma La selección Del software El origen De la instalación ¿No? Y una vez que ya cargue O sea Si ustedes ven Que uno de estas opciones Presenta por ejemplo Un signo de ¿No? Este signo de interrogación Tienen que esperar unos minutos Hasta que cargue bien La configuración Y una vez ya que Estas opciones Ya no presentan Esta figura De acá ¿No? Le vamos a dar Solamente el clic Donde dice Destino de instalación Le vamos a dar Un clic ahí Y por defecto Nos sale En el disco duro Con este check En el caso Que nosotros Dieramos clic A esa opción Y no saldría El check A este disco duro Nosotros le vamos a dar Clic Para seleccionarlo Como lo mencioné Ayer La opción La opción Que vamos a dar Es en la configuración De particionado Automáticamente Si es una estación De trabajo Que recién Lo estoy instalando Y no ha tenido Otro sistema Operativo Anterior Instalado En esa estación Solamente le damos Clic acá En configurar Particionamiento Automáticamente Pero si esta estación Esa estación De trabajo Ha tenido Ya un sistema Operativo Anterior Instalado Le vamos a dar Donde dice Me gustaría Crear un espacio Disponido adicional ¿Qué quiere decir eso? Es para Para ver Los otros Particiones Que ha dejado La instalación Del sistema Operativo Anterior Y le vamos a dar Donde dice Listo Y por ejemplo En este simulador Que yo estoy haciendo Ya había instalado Anteriormente Este sistema Operativo Y por eso Me figura eso Cuando el sistema Cuando estamos instalando Este sistema Operativo A una estación De trabajo Que no se ha instalado Anteriormente Otro sistema Operativo Solamente le damos Clic a La primera opción Que les mencioné Y automáticamente Nos va a mandar Ya para Instalar el sistema Operativo En esta estación De trabajo Pero en este caso Como ya tenía Anteriormente Un sistema Operativo Me figura esto Voy a seleccionar La primera La primera opción Y le voy a dar Eliminar todo Y una vez que ya Me sale Esta acción De acá Que se ha borrado Voy a ir Donde dice Recuperar espacio Y automáticamente Está listo Para yo poder Instalar el sistema Operativo En la estación De trabajo Le doy Empezar instalación Tengo que esperar Y tengo que esperar La 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 instalación Después de tardar Unos Este Unos momentos Son Algo de 1700 Paquetes Que contiene 1733 ¿No? Que se va a comenzar A instalar Mientras Este Va Va instalando Va a demorar un poquito De repente Si Vamos Resolviendo Algunas Preguntas Que de repente Los participantes Tengan Pueden ponerlo En el chat Si tienen alguna Pregunta Mientras va Se va cargando El sistema Operativo Me hace la pregunta ¿En modo de estación De trabajo Solo se tendría La función De filtro Como servidor No Lo que estamos Estamos Explicando El día de hoy Estamos haciendo Instalando Una estación De trabajo Que va a ir Conectado Al servidor Escuela El día de ayer Ya lo tocamos El tema Yo con mi servidor Escuela Voy a administrar Todas estas estaciones De trabajo ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a poner El filtro En mi servidor Escuela Ese filtro También va a ir En las estaciones De trabajo Para que los estudiantes No puedan ingresar A ciertas páginas Que Que uno Ha bloqueado ¿No? Vamos a esperar Si hay alguna pregunta Mientras va Cargando Para ver La interfaz Sí, sí Sí se va a compartir El material De las capacitaciones De ayer y hoy No se preocupe Más o menos La instalación De la estación De trabajo Como lo mencionaba Es similar A lo que ya se Trabajó Con lo que es El servidor Escuela Que ahora Cuando vamos a ver Ya cargue El sistema operativo Y vamos a ver La interfaz Ahí nos vamos a dar cuenta De la diferencia ¿No? En lo que es Estación de trabajo Y el servidor Escuela En el tema De las estaciones De trabajo Son mínimas Los requerimientos ¿No? El disco duro Por ejemplo En una estación De trabajo No te va a pedir Que tengas Doble TGTR Por ejemplo En cambio En el servidor Si te pide Ciertos requisitos Porque va a optar Más 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 Capacidad ¿No? Claro Como hace la pregunta Buenos días En mi caso Yo tengo activo El servidor Escuela Pero creo Que lo tengo Que actualizar Y dar Un uso Respectivo Claro Antes de actualizarlo Lo recomendarle Sería que veas Las características Que tiene Su servidor Si cumple Con los requisitos Para tener La versión De CentOS R3 O si En mayor caso La versión R4 ¿No? Tendría que ver Las características De su servidor A ver Si hay Algunas Preguntas Háganla por el chat No se preocupen Vamos a Responder No, si Bueno La pregunta es Tenemos un armario RAT informático Con router Que se ha instalado De plaza VT ¿No? Ya cuenta con un filtro Entonces ya no es necesario Tener un servidor Escuela O si ¿Cómo lo podemos A ello? Para hacer Algunas configuraciones Ya que este router Bloquea algunas Páginas educativas Ya De este tema De los De los Este Instructivos Para ver el tema De De lo De la red De VITES Este Lo estamos Este Trabajando Se les Se les va a Compartir Para que ustedes Puedan Este Este Verlo En esa línea Que ustedes tienen Esos problemas Carlitos Disculpa Mientras se va Instalando Aprovechar Si hay consultas De varios maestros En cuanto a Algunos materiales Justo Al término De la jornada Del día de hoy Se les va a Compartir el material Se ha elaborado Un site Para que ustedes Puedan tener Con mayor facilidad El acceso A A los Distintas Las distintas Reuniones Que se han hecho El material ¿No? Algunos instaladores Que Que queremos Proporcionar Y eso Poco a poco Inclusive se va a ir Alimentando ¿No? Más y más Para tener Pues un Un medio Mucho más directo De De apoyo A Al trabajo Que vienen Desarrollando Si no No se preocupen Sobre esto Hay Hay comentarios Sobre el tema De De Dificultades Que están teniendo Con la Con la conectividad Tanto de Telefónica Como de 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 Del Pues es justo Eso es lo que Vamos a Al final De la jornada Mostrarles El procedimiento Sí La pregunta De Walter Dice Si tengo Windows Me permite El inicio Dual De dos sistemas Operativos En algunas Estaciones de Trabajo Se trabaja Dual Puede haber Windows Y puede haber Centros y eso más adelante lo vamos a explicar en el tema de lo que es el repositorio público en las estaciones de trabajo pero si se puede hacer si tengo un servidor de escuela actualizado en Linux ¿hay inconvenientes? no, no hay inconvenientes lo que nosotros hacemos, el tema que le compartimos esta idea de la estación de trabajo es porque en algunas instituciones educativas de repente tienen problemas con el tema de Windows con las licencias, por ejemplo que a veces yo instalo en mi estación de trabajo el Windows o sea, la versión que tengan y a veces les pide la licencia les sale la licencia y todo eso en cambio esta estación de trabajo de los servidores del CentOS es gratuita o sea, no van a tener ese inconveniente pero si ustedes lo tienen en Windows sus estaciones de trabajo tranquilamente pueden trabajarlo con el servidor de escuela pueden usar el repositorio público y trabajar en red con todas sus estaciones de trabajo no hay ningún inconveniente tampoco ya está cargando ahorita vamos a esperar ya está terminando la última la última parte de la configuración sí, pero como le menciono no hay necesidad o sea, nosotros lo que le brindamos es una alternativa de repente algunos tienen ese problema de las licencias como les menciono en Windows en sus estaciones de trabajo y esta es también una opción que lo puedan usar en sus estaciones de trabajo tener el CentOS que no les va a pedir licencia ni nada por el estilo y van a poder trabajarlo pero si ustedes ya están trabajando con Windows en sus estaciones de trabajo no hay ningún inconveniente van a instalar en su servidor de escuela con CentOS y ahí lo van a poder trabajar con el repositorio público no hay ningún inconveniente en ese aspecto mientras va cargando si hay alguna pregunta o algo lo pueden hacer mientras va cargando ahorita ya va a terminar de cargar ya está en la última parte para ver el entorno para hacer la comparativa entre una estación de trabajo y el servidor el tema también parte de como les menciono el tema que a veces en la mayoría de aulas de innovación trabajan a veces las estaciones con Windows y sería bueno también que en algunas que recién están porque algunas han estado ya dos años con la pandemia sin funcionar de repente algunos tienen este problema con sistema operativo también puede ser esta alternativa como les menciono de instalar esta estación de trabajo en esas computadoras pero si ustedes deciden seguir trabajando con Windows tampoco no hay ningún inconveniente no, los requerimientos para esta instalación también son mínimos porque no estamos hablando de un servidor estamos hablando de una estación de trabajo cuando es el tema de lo que es instalación de un servidor sí, te piden ciertos requisitos para que pueda levantar el sistema en este caso solamente estamos trabajando con una estación de trabajo que ni te va a pedir pues en los servidores te piden este a ver las preguntas a ver claro si ustedes a ver la otra pregunta si ustedes consultan con internet particular y también podemos autorizar el servidor actual sí, también no hay ningún inconveniente ya ya cargó el sistema este Jan, lo visualizas ¿no? ¿se visualiza el entorno? sí, sí se visualiza ya listo una vez que ya cargó el sistema te va a mandar al inicio ¿no? donde dice la instalación de la instalación de trabajo como ya cargó el sistema operativo ya se instaló solamente le vamos a dar este enter donde dice iniciar sin instalar y va a comenzar a cargar acá vamos a ver la diferencia con respecto al servidor de escuela ya me sale la opción docente y estudiante como es la instalación de trabajo lo vamos a ver estudiante por ejemplo ya no me pide contraseña como me lo pedí en el servidor estamos en una estación de trabajo y por ejemplo a diferencia del servidor de escuela recuerdan que cuando se hace la instalación se ingresa se pone la contraseña hay una post instalación de la tarjeta ¿no? de red que sale el principio que tienes que poner el nombre del colegio el código modular tipo de instalación y todo eso en una estación de trabajo no te va a pedir eso vamos a ir donde dice por ejemplo aplicaciones y vamos a ir a Firebox a Mozilla damos un ratito que cargue y ahí está de la estación de trabajo por ejemplo ya estamos navegando en internet estación de trabajo como lo mencionó en un principio va a ir por LAN conectado del servidor y de ahí del servidor va a partir si nosotros le vamos a poner filtros por ejemplo para no ingresar a Youtube o a Facebook en esta estación de trabajo ya no nos va a permitir ese ingreso en esta estación de trabajo vamos a poder trabajar el repositorio público compartir archivos con los estudiantes que más adelante lo vamos a ver y más que todo este es el entorno de una estación de trabajo si Carlos para contar ahí Carlos justamente la diferencia que se ve que es notable es que no existe la posinstalación ajá esa estación de trabajo automáticamente nos carga la configuración y ya podemos navegar y todo eso esa es la diferencia como te digo pero esta estación de trabajo se va a supeditar a lo que como está conectado al servidor del servidor ya vamos a poner el filtro que queremos bloquear que queremos que no vean los estudiantes y ahí va a trabajar todo lo que indica de acuerdo al servidor esto solamente es una estación de trabajo nada más directamente una estación de trabajo Carlos para entender un poco la estación de trabajo entonces podemos definirlo como una máquina convencional que yo tengo en mi institución educativa una máquina aparte que uno desea colocarle un sistema puede ser tanto Linux como puede ser Windows ¿correcto? exacto correcto y esa computadora que es una estación de trabajo va a tener que ir conectada a la red a la red de mi servidor para que tenga el servicio del servidor escuela ¿correcto? exacto mediante el servidor vamos a administrar todas las estaciones de trabajo hasta este punto a ver si hay algunas preguntas ¿no? sí vamos a tocar también vamos a instalar un sistema operativo Windows pero más adelante no se preocupen también vamos a tocar ese tema en la estación de trabajo sí vamos a verlo voy a cerrar esto y cerrar las pestañas y vamos a ir a documentos y por ejemplo vamos a abrir el Windows tiene un office claro no es el office que nosotros conocemos de Windows pero es un office parecido al Word que nos va a permitir también trabajar y todo eso claro que la mayoría está más este como se dice se acostumbró al Windows y no a veces le tiene un poco de temor al al Linux trabajarlo pero sí también tiene esas funciones ¿no? tiene su office su pequeño office que puedes trabajar este el Word el Excel ¿no? y no hay ningún inconveniente hasta este punto antes de pasar a otro tema porque ya ya hemos hecho la instalación de esta instalación de trabajo hay alguna pregunta referente a este punto ¿no? todas las inquietudes estimados maestros pueden colocarlo en el chat del Zoom aprovechar estos espacios justamente para poder absorber las inquietudes que tienen sí claro definitivamente el tema de 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 una estación de trabajo respecto a un servidor es claro es más es más sencillo solamente es instalarlo no te pide más requerimientos que un servidor ¿no? es solamente instalar el estación de trabajo y ya trabajarlo con su servidor ¿no? ya les explico maestro usted en su en su aula de innovación tiene su servidor escuela tiene una una PC tiene una PC que lo ha adaptado y lo ha vuelto un servidor desde ahí usted monitorea todas las PCs que tiene ya esas PCs vendrían a ser su estación de trabajo no quiere decir que usted va a tener que agarrar una de sus PCs para poner no su servidor y de su servidor todas las las PCs que usted lo administra de este servidor esas son las estaciones de trabajo ya estén conectadas en Linux o estén en Windows pero usted desde este servidor lo administra todas estas estaciones de trabajo ya en esta versión por ejemplo me mencionas del tag del ital por ejemplo el ital en la versión del servidor del R4 por ejemplo tiene una opción para detectar las estaciones de trabajo y si lo detecta ahí a ver voy a ver a ver si me permite acá no o sea más adelante lo vamos a tocar lo que es el tema de de repositorio público y es más y es más que todo ese repositorio público es para para hacerlo más ágil compartir archivos datos para que no haya ese tema de que se sature el tema de que puedas compartirlo por internet por ejemplo no un archivo eso se trabaja en LAN y tú vas a compartir este en tu repositorio y todos los estudiantes que están en las sesiones de trabajo van a poder descargar ese archivo y verlo y va a haber menos saturación no se va a congestionar la red vamos a ver un ratito voy a cerrar acá voy a tratar de entrar si no me permite por este medio cuando entra servidor les voy a hacer la muestra de liter si también también se puede también se puede se puede colocar como usted lo menciona maestro con el IP también si también se puede ya listo eso del del ITAL lo voy a mostrar cuando voy a entrar al servidor escuela de ahí les voy a demostrar esa opción acá como es una estación de trabajo no tengo esos permisos para poder administrar el ITAL el ITAL dice el ITAL dice cuando se configura el servidor bloquea otras páginas donde los estudiantes desarrollan actividades que puede ser el caso tendrías que verlo el tema de los filtros de repente en el tema de los filtros maestro de ahí está bloqueado ese tema de esas actividades de los estudiantes por eso revisa el filtro de repente por defecto ya está seleccionado revísalo y desbloquealo para que puedan trabajar los estudiantes a veces cuando uno instala por defecto a veces algunas cosas ya vienen precargadas o sea seleccionadas para que los estudiantes no puedan ingresar usted tendría que revisarlo en los filtros y ahí quitarles el check y para que pueda ingresar eso lo voy a mostrar cuando voy a entrar a la escuela ahorita estoy en una sección de trabajo ahorita les voy a mostrar lo del filtro y eso no se preocupe si en la sección de trabajo como les menciono se puede trabajar en centros o también puedes trabajar en windows no hay ningún inconveniente ahorita porque cuando vamos a trabajar con el repositorio público les voy a enseñar la manera como se puede compartir ya sea en centros o sea en windows a ver este punto ya quedó claro voy a dejar de compartir ya para ingresar al servidor voy a entrar al servidor escuela ya se ve lo que lo que lo que estoy compartiendo disculpa ya listo ya el servidor escuela ya lo instalé ya no tengo necesidad de volver a instalarlo solamente le voy a dar un clic donde dice iniciar sin instalar espero que cargue un ratito de que cargue los paquetes a ver un ratito listo ya estoy un ratito cuidado vamos a ver en este caso ya no me sale la pre configuración porque ya lo instalé ya lo configuré y ahora vamos a ir a la explicación de por ejemplo vamos a ver el tema de del ital por ejemplo vamos a poner la contraseña si usted ingresa al ital y le sale esto recuerde que la contraseña es tecnotip ya una vez que estoy acá en lo que es este clase acá hay la opción que dice autodetect computer ya le doy un clic ahí y por ejemplo no sé si visualizas visualiza ya Carlos lo que estoy compartiendo si Carlos estaba ya y aquí ha detectado por ejemplo mira mi servidor yo veo una pantalla le voy a dar un clic acá y voy a escribir enviar mensaje de texto hola y le doy a aceptar y me sale ¿ha visto? no sé si han visualizado mensaje de profesor hola me dice ¿lo visualizan ese mensaje Giancarlo disculpa si Carlos se visualiza listo ya claro eso es como les menciono y la otra manera como lo mencionó el el maestro también por medio de IP ya sabemos entramos al a las estaciones de trabajo lo tenemos en Windows y escribimos IP config sacamos el IP de la estación de trabajo y lo y lo hacemos acá ¿no? y lo lo vamos cargando ¿no? pero como veo en esta opción de acá ya tiene para detectar lo que quiere decir que como están instalados en en LAN todas las estaciones de trabajo automáticamente los va a detectar y los va a poner acá de cada en cada de cada estación de trabajo una pantallita el otro el otro lo tienen que hacer manual uno por uno tiene que ir ingresando su IP su IP cargando ¿no? de cada estación de trabajo pero cuando está acá lo va a detectar y ya listo la opción del ITAC como ustedes ya también conocen les va a borrar el tema de que a veces tienen varias PCs en su aula de innovación y tienen que ir apagando una por una en esta te va vas a dar con este botón apagar este todas las todas las este este estaciones de trabajo ¿no? listo ya ahora la otra pregunta era del filtro vamos a ver el tema de lo que es los filtros de filtros de contenido y aquí por ejemplo he ingresado aplicaciones un ratito que cargue y ahí vamos a ir donde dice activar desactivar categorías de dominio en esta opción en esta opción maestro debe fijarse de repente de repente a veces cuando instala el sistema operativo por defecto se activa se activa así con checks lo que usted tendría que hacer es revisarlo y si por ejemplo en lo que es redes sociales ¿no? está activado solamente le da un clic y lo desactiva y ahí van a poder ingresar los estudiantes a esa página que usted indica que no puede ingresar de repente cuando se ha cargado el sistema operativo por defecto ya se activan esas opciones ¿qué haría en caso de una red inalámbrica? ya el tema lo puede manejar con su access point ¿no? de su servidor al switch y de ahí con el access point lo manejaría todas sus estaciones de trabajo ¿no? ya a ver ahora sí voy a dejar de compartir un ratito a ver voy a ir al al PPT eh ya mi compañero Giancarlos va a compartir por el chat un pable y la pregunta que vamos a a decir que entiendes por repositorio público ¿no? Gian por favor me ayudas compartiendo ese enlace sí Carlos un momento ¿no? gracias Está compartido ya en el chat de Zoom, está el enlace para el Padlet, para contestar Voy a dejar de compartir porque hay una pregunta de una maestra, a ver, vamos a responderla, voy a compartir a ver, servidor, listo Ya, la maestra dice si quiere bloquear una página en específico, ¿no? Ya En este caso, maestra lo que vamos a hacer acá estamos hablando por categorías ¿no? de dominio Lo que vamos a hacer si usted quiere algo en específico Vamos a darle aquí donde dice agregar o quitar dominios, vamos a aceptar agregar un dominio y ahí vamos a poner por ejemplo www.facebook.com.p Vamos a poner youtube.com.p Y así la página específica que uno quiere bloquear lo pone ahí y le da a aceptar y automáticamente en todas situaciones de trabajo se va a bloquear esa página específica y si usted después lo quiere quitar un ratito que cargue le da a aceptar ver o quitar le da a aceptar y ahí no le da un check y le da a aceptar ¿no? para que lo quite y así sucesivamente ¿no? en específico pero lo otro como lo menciono es que a veces es bien tedioso porque los estudiantes a veces conocen muchas páginas y a veces el estar poniendo uno por uno a veces hasta como se dice requiere más trabajo de hacerlo en cambio cuando haces por este tema de lo que es activar por dominios o sea agarra un sinfín de características que las bloquea si por ejemplo el juego todas las páginas que de repente pueden ingresar los estudiantes para lo que es juego lo va a bloquear en este tema acepto y acá es por dominio si son juegos le doy click acá y toda la página que contenga ese contenido automáticamente se va a bloquear en todas mis situaciones de trabajo ya listo a ver Giancarlos voy a dejar de compartir ya seguro ya en el pable han han comenzado a escribir la maestra quiere que le explique esa parte de los bloqueos de nuevo listo maestra me voy a la opción de aplicaciones me voy a herramientas de sistema y me voy donde dice filtro de contenidos le doy un click ahí y me van a salir estas opciones la primera opción dice activar y desactivar categorías de dominios qué quiere decir que que cuando yo voy a optar por esta opción le voy a aceptar me va a salir un sinfín de características ¿no? por ejemplo yo le doy a lo que es este un ejemplo es este juegos lo que va a hacer es que en mis situaciones de trabajo cuando los estudiantes van a querer ingresar una página de juegos X porque los estudiantes no solamente ingresan a una sino ingresan a varias cada uno diferente puede ingresar que quiere decir que este filtro lo va a bloquear todo lo que contenga el tema de juegos lo va a bloquear ahí ya ese es uno cuando agarra así va a agarrar en general ¿no? por dominios y le doy a aceptar por eso ¿no? ya le doy a aceptar lo otro voy a este de nuevo a herramienta de sistema de filtro de contenidos la otra opción sería agregar o quitar dominios a bloquear ¿no? y en este segundo punto es el tema que ya es este le voy a dar clic lo selecciono le doy a aceptar y acá me dice agregar el dominio le doy a aceptar y aquí es específico si yo quiero una página específica le tengo que poner ¿no? por ejemplo facebook.com youtube.com la página que yo quiera le tengo que poner esta sí es un dominio ya como se dice personalizado por unas páginas específicas lo que le mostré punto uno agarra en general ¿no? los dominios las páginas que contienen ese juego juegos por ejemplo automáticamente los va a bloquear pongo acá y le doy a aceptar y ya listo y si yo después voy a herramientas quiero quitar ese o sea quiero quitarlo porque solamente en esa clase yo quería por ejemplo bloquear esa página pero para la otra clase de repente van a querer usarlo por ejemplo youtube yo lo había bloqueado en la primera clase ingreso acá de nuevo agregar o quitar dominios y bloquear le doy a aceptar pero lo voy acá ver o quitar el dominio y le doy a aceptar lo selecciono y le doy a aceptar y automáticamente va otra vuelta va a estar funcionando ya ahora si voy a dejar de compartir a ver Giancarlo comparte el pable por favor listo que entiendes por un repositorio público es un espacio donde se almacena información con juegos interactivos para compartir por internet cuando no hay ya casi en todos los que han escrito es un espacio para compartir más o menos va ese tema compartir información y todo eso listo ya casi todos están más o menos tienen la misma la misma idea un espacio donde se almacenan archivos donde se almacenan todos los archivos para compartir la estación de trabajo muy bien casi todos comparten la misma idea a ver deja de compartir por favor vamos a seguir con appt a ver ya el tema que vamos a ver también vamos a tocar de lo que es el servidor es lo que el tema de lo que es el repositorio público el repositorio público es un espacio donde el servidor escuela aloja información o producto de los estudiantes elaboran y entregan al docente y también el docente puede compartir información desde el repositorio utilizando el repositorio público se evita la proliferación de virus que en muchos casos provocan colapso del sistema Windows y o la red LAN y como visualizamos cuando nosotros ingresamos desde una por ejemplo una estación de trabajo vamos a entrar al navegador que tiene la estación de trabajo no puede tener en Chrome en Mozilla o en el Internet Explorer y lo que nosotros tenemos que hacer en la en la barra de URL tenemos que nosotros escribir lo que dice slash doble slash servidor escuela slash y presionamos enter y automáticamente nos va a mandar a lo que es el servidor de escuela a este entorno que estamos visualizando y lo que vamos a tocar es lo que es el tema de repositorio público y acá por ejemplo vemos en lo que es repositorio público vemos las opciones que tiene subir archivos ver archivos y volver a la pantalla principal y acá por ejemplo tenemos la opción para seleccionar un archivo para buscar un archivo de nuestra de nuestra PC que queremos subir al repositorio en esta opción donde dice examinar buscamos el archivo cuando lo hemos dado aquí en examinar buscamos el archivo que queremos subir y una vez que ya está el archivo seleccionado porque lo vamos a ver ahí el nombre de lo que queremos subir le vamos a dar aquí donde dice subir archivo y automáticamente se va a marcar una línea de color verde indicando que se ha subido satisfactoriamente el archivo y en el caso de que te salga una línea de color rojo quiere decir que el archivo no se ha subido y tienes que volver a subirlo y acá visualizamos los archivos que hemos subido esta es la parte más o más teórica pero a lo mejor es verlo en la parte práctica ¿no? voy a dejar de compartir a ver listo ya vamos a entrar a la evaluación vamos a entrar al nuevo Firefox y a ver vamos a entrar escribo servidor escuela slash y le doy enter y automáticamente vamos a visualizar el servidor escuela este punto les queda claro que ustedes cuando van a entrar a una estación de trabajo o inclusive cuando también van a estar en el servidor en la URL donde ponen las direcciones donde escriben google.com.p ahí tienen que escribir doble slash servidor escuela slash y le dan enter para que puedan visualizar este entorno este punto este punto les queda claro ¿no? o tienen alguna duda o alguna pregunta listo listo muy bien ya ahora vamos a ver el tema de lo que es el tema ya en la misma configuración de lo que es el repositorio público ya por ejemplo yo le doy click donde dice repositorio público y me sale todos los archivos que se han subido al repositorio público le doy click en la casita y vuelvo al principal al principal lo que vamos a lo que vamos a hacer ahora es subir un archivo vamos a darle click acá donde dice subir archivo a esta flechita de acá le damos un click acá y nos sale este entorno nos sale examinar subir un archivo y ver archivos ya vamos a querer por ejemplo vamos a compartir un archivo con los estudiantes para que los estudiantes en las situaciones de trabajo lo puedan visualizar le vamos a examinar y por ejemplo yo quiero enviarles un video de matemática que es el valor absoluto y le damos a abrir y ustedes visualizan acá una vez que le ha dado el nombre valor absoluto .mp4 ya una vez que ustedes ven que el nombre del archivo que quieren subir al repositorio público está figurando acá le dan acá donde dice subir archivo y automáticamente nos sale la línea de color verde que el archivo ha subido y así sucesivamente hacemos ese procedimiento para poder subir un archivo y compartirlo en las estaciones de trabajo le damos examinar y subimos otro video subimos otro video así sucesivamente y ahora una vez que lo hemos subido nosotros podemos hacernos la pregunta ¿no? ya ¿y a dónde se ha ido este video? ¿dónde lo puedo visualizar? ya lo he compartido en las estaciones de trabajo pero habrá llegado a las estaciones de trabajo al repositorio público le damos un clic acá donde dice ver archivo le damos un clic acá y automáticamente se ve el valor absoluto le damos un clic para verlo si está bien y automáticamente sale el video ¿lo visualizan el video Giancarlo? disculpen sí, sí se ve se ve el video listo y para volver al para volver al repositorio público le damos un clic en la casita y volvemos al principio en las estaciones de trabajo los estudiantes también tienen este esta opción porque usted el maestro puede trabajar en servidor y los estudiantes pueden trabajar una actividad y al término de esa actividad ellos también lo pueden subir al repositorio para que el maestro lo pueda visualizar y compartir ese trabajo que están realizando en la aula y acá en este repositorio público le doy un clic y ahí voy a ver los trabajos que se están subiendo le doy un clic en la casita y vuelvo al principio hasta ese punto ¿hay alguna pregunta? ¿ha quedado claro? Carlos ahí para para contar creo que se están diciendo en el chat que está quedando claro solamente para ponerlo un poco en el modo práctico ya que nosotros también somos docentes que nos encargamos de una parte técnica recordar que la importancia de instalar el servidor que se encuentre en red no solamente nos va a dar la facilidad para trabajar con los recursos que el profesor con sus estudiantes para el día van a tener que elaborar sino que también nos puede servir a nosotros como una herramienta técnica técnica por ejemplo ¿qué es lo que se requiere para que en el caso de estaciones de trabajo en Windows ¿qué es lo que yo requiero para tener mis máquinas así como Carlos está mencionando con el italic? yo necesito que cada una de esas máquinas esté instalado el italic entonces una forma de cómo llevar ese instalador a mis 25 máquinas por ejemplo sería usando el repositorio público entonces lo que yo haría era subir archivo y yo subiría el instalador del italic y automáticamente le daría subir y ya ese archivo yo lo voy a encontrar en las 25 máquinas al momento de conectarse al repositorio público ellos van a vamos a poder encontrar ese instalador y hacer la instalación a través de la red en cada una de las estaciones de trabajo entonces nos facilita el trabajo sí en el caso de no conocer esto y no tener esta herramienta cuál sería nuestra labor técnica que tendríamos que hacer es instalar por medio de un USB una por una de las 25 máquinas entonces aquí ya tenemos ya colocando el instalador a través del USB pero tenemos acá una herramienta potente que es el repositorio que nos va a permitir no solamente trabajar con archivos sino también con instaladores para facilitarnos el trabajo de descargar los instaladores en todos los equipos que nosotros manejemos en nuestros ambientes ahí tenemos también una solución con el tema técnico también que nos puede apoyar mucho el repositorio claro sí como lo dice Giancarlo definitivamente nos simplifica el trabajo porque por ejemplo también el maestro cuando quiere compartir algo lo hace por medio del repositorio y todos los estudiantes en las estaciones de trabajo lo van a poder visualizar la pregunta que nos hace la maestra dice los estudiantes también tienen que claro en las estaciones de trabajo también van a entrar ya sea Chrome Mozilla al explorador y van a digitar esa palabra que es servidor escuela slash y van a poder ingresar a este entorno y en este entorno ellos van a poder visualizar lo que el maestro está compartiendo a través del repositorio público así se evita el tema de por ejemplo algunos comparten por correo o por UCB y como lo mencionó Giancarlo es bien tedioso estar máquina por máquina instalando sacando la información máquina por máquina y todo eso con este repositorio público simplificamos el trabajo que nos hace nos facilita para el trabajo que realizamos en la innovación ya a ver otra pregunta claro en todo caso en el tema de lo que es para compartir páginas interactivas con los pequeños en el repositorio podrías podrías enlazarlo por medio de de un blog de notas los enlaces y cuando lo compartes en el repositorio público también lo puedes este eh dar un clic y automáticamente te abre la este como se llama el enlace que usted quiera o sea pone ahí o en todo caso si son videos ya los descarga y lo comparte pero si son links que usted quiere lo puede hacer en un blog te notas y ahí lo lo comparte y cuando lo abren y ven el enlace ya automáticamente se van a conectar a eso ya a ver si hay este otra pregunta a ver a ver si hay otra pregunta al respecto sobre este tema Carlos si si la diferencia la diferencia entre repositorio público y repositorio privado ya el tema del repositorio privado por ejemplo va a trabajar con va a trabajar con o sea no va a trabajar en el tema de eh más o menos te va a pedir este como se llama el tema de un proxy para que puedas subirlo y puedan trabajarlo pero esto ya sería el tema de como se llama de estar alojado en tendría que estar alojado en una página para poder trabajarlo en cambio de repositorio público lo vas a trabajar en LAN claro o sea en el sistema operativo si es este por ejemplo como lo mencioné antes el window también o sea si la selección de trabajo está con window nosotros vamos al navegador y escribimos servidor escuela y nos va a conectar también a este entorno y vamos a también poder utilizar repositorio público no hay ningún inconveniente en ese aspecto eh si está con si tiene el centros o el window en estaciones de trabajo igual van a poder trabajar repositorio público eh en el navegador como digo menciona escriben servidor escuela slash y ahí van a poder acceder al repositorio público a ver ya eh acá me comienza ¿cómo puedo compartir link o archivos desde el servidor de escuelas si la conexión a internet es inalámbrica? en este aspecto tendrías que este tendrías que verlo en este tema Giancarlo cuando es inalámbrico tendría que trabajarlo por Mac si no me equivoco de cada de cada PC ¿no? tendría que configurarlo ¿no? ¿cómo, cómo? ¿te refieres a compartir? cuando ella dice ella quiere o sea no está cableado no hay LAN o sea ella lo quiere trabajar inalámbricamente no, claro sí pero tiene que estar conectada al access point para que entre y también sí se puede trabajar a través de inalámbricos claro el tema parte de que el servidor esté conectado al access point y del access point todas tus estaciones de trabajo estén conectadas a esa línea para que usted pueda ingresar al servidor de escuela no hay ningún inconveniente en ese aspecto pero el punto que tiene que partir es que de tu access point todas tus estaciones de trabajo estén conectadas a ese access point que sale de tu servidor de escuela para que puedan conectarse al repositorio público sí con el access point definitivamente o sea si tu servidor de trabajo de tu switch lo conectas ¿no? de tu access point y de ahí a toda tu servidor de trabajo ¿no? y de ahí ya puedes usar el repositorio público ya el tema del Windows del Windows Server del servidor Windows Server 12 de los colegios HEC si lo vamos a tocar el tema que para para poder hacer la simulación no este el tema ellos que nos piden este credenciales cabe destacar que en cada colegio HEC que se han entregado los servidores con el Windows Server 2012 si no me equivoco a cada director se le ha entregado o sea hay este hay contraseñas y todo eso pero vamos a a ver ese tema para poder hacer para poder hacer la simulación porque el tema del Windows Server 12 requiere este credenciales ¿no? y por eso todavía no lo hemos tocado creo que este punto ha quedado ha quedado claro ¿no? o sea la manera de cómo ingresar y cómo compartir los archivos ¿no? ahora vamos a tocar el tema que va a tocar mi compañero Giancarlo que es el Anidex que también es una de las propiedades un software que trae el servidor escuela para lo que es la asistencia remota ¿no? ya Giancarlo te dejo la palabra gracias Carlos muy buenos días estimados docentes compañeros sí el día de hoy vamos a ver un poco sobre el tema de Anidex que es una herramienta para poder realizar trabajos remotos más que todo orientado a la asistencia técnica porque es importante el uso de esta herramienta justamente para poder apoyar a nuestros docentes de nuestras instituciones educativas para ver el tema de poder trabajar a distancia y poder solucionar inconvenientes inmediatos entonces ¿cómo es todo esto? ¿qué me estás hablando Gian? entonces es un tema para los que ya en alguna ocasión han visto el tema del Team Weaver que era un programa también de asistencia remota y que inclusive a los que han tenido servidor server se le hace una asistencia remota justamente a través de estos programas para que el especialista no vaya hasta el colegio sino las soluciones técnicas las hace a través de estas plataformas nosotros vamos a trabajar con una nueva plataforma que es Anidex ya que por restricciones Team Weaver ya que es pagado entonces está teniendo un poco de restricciones entonces hemos visto factible trabajar con el Anidex y el servidor también trae este programa que nos va a facilitar el trabajo remoto entonces vamos a andar un poquito en ese tema pero recuerden que está siendo orientado para el asesoramiento técnico a colegas entonces si hay posiblemente que algún colega tenga alguna dificultad con algún aplicativo que tú estás capacitándole entonces quiere instalarlo en su máquina entonces ¿cómo harías tú? no vamos a ir hasta la casa del compañero para poder solucionarle un problema como este existen herramientas como el Anidex que son herramientas remotas para poder nosotros poder acceder a través de una conexión de internet y poder hacer esa instalación de ese aplicativo que el compañero desea instalar en su máquina entonces es para asistencia técnica netamente el uso de estos aplicativos vamos a ver la parte de la descarga ya que también el Anidex trabaja bajo una plataforma de consola se podría llamar donde uno va a poder interactuar para ver el trabajo remoto entonces nosotros vamos a tener que ingresar a una página para hacer su descarga correspondiente vamos a ir a Anidex en nuestro navegador vamos a tener que seleccionar la opción obtener Anidex para Windows y vamos a hacer la descarga correspondiente siguiente Carlos muy bien ahí tenemos la descarga se va a descargar en nuestro ordenador le vamos a dar la ruta de guardado luego le vamos a dar instalar la aplicación muy bien continuamos muy bien ahí tenemos el instalador de Anidex estamos viendo el tema el proceso de la instalación en la instalación es convencional generalmente trabajas con siguiente instalar pasamos al siguiente Carlos muy bien se nos va a crear un acceso directo en nuestro escritorio en la cual nosotros vamos a poder acceder a través de de este programa para poder hacer esa asistencia remota bien vamos a continuar muy bien esta es la interfaz de Anidex como pueden observar tenemos el puesto de trabajo que está identificado con el número ese puesto de trabajo el programa automáticamente lo asigna es un es un números aleatorios que va para tu máquina puesto de trabajo es tu máquina ahora yo deseo conectarme a otra máquina pero como es que yo debo hacer esta conexión lo importante lo importante es de que tanto mi persona que va a hacer el trabajo remoto y el cliente que se le puede llamar a la otra estación de trabajo tienen que tener instalado el Anidex los dos para que se pueda hacer se puede establecer esta conexión entonces justamente por ello yo voy a tener un puesto de trabajo con un número y yo voy a tener que solicitarle al colega al cual estoy haciendo la asistencia remota tengo que solicitarle su bueno su número de puesto de trabajo entonces se le va a generar un número el colega nos va a proporcionar el número nosotros vamos a colocar ese número en donde dice otro puesto de trabajo en mi máquina y le voy a dar en conectar automáticamente se va a hacer la vinculación entonces y qué va a suceder a continuación Carlos muy bien hasta esta parte de aquí lo vamos a ver que es la parte teórica pero recordar que para poder trabajar con esto y poder entenderlo mejor vamos a ir a la parte práctica así que por favor vamos a prestar atención voy a compartir gracias Carlos voy a compartir una página web para poder ver todo este procedimiento y vamos a tomar como muestra el compañero Carlos que va a ser la estación cliente en la cual nosotros nos vamos a conectar para poder darle un soporte se podría decir técnico para apoyar un compañero que necesita un apoyo específico en casa entonces ahí vemos vamos a trabajar con ello vamos voy a compartir por favor un momento muy bien aquí estamos estamos ya en la página de Anidex pueden observar si se visualiza Carlos ¿verdad? sí sí se visualiza Carlos muy bien entonces vamos a hacer la búsqueda desde Google vamos a colocar en Google vamos a escribir la palabra Anidex vamos a encontrar verificar siempre que la dirección esté el nombre de lo que estamos buscando porque recuerden que existen también páginas que también nos dan pero con bueno otros nombres que puede ser Sobsower entonces Filehorts entonces nosotros tenemos que verificar que en el HTTP aquí en la parte superior esté la página la cual yo deseo buscar la página del fabricante se podría decir ¿bien? voy a hacer un clic y vamos a ingresar a la aplicación aquí tenemos el Anidex me dice descarga ahora para versión de Windows la versión ya 3.8 yo le voy a dar un clic aquí en descargar y automáticamente en la parte inferior se me acaba de descargar el programita de Anidex es lo que tengo que hacer para instalarlo es solamente ejecutarlo nada más voy a presionar y me va a decir permisos de Windows me permite permisos para ejecución voy a colocar ejecutar y lo que estamos observando aquí a continuación es el Anidex esta es ya una versión más actual la que acabamos de descargar que vamos a poder ingresar y poder trabajar acá ¿muy bien? entonces aquí como les mencioné tenemos el puesto de trabajo que es el número que se encuentra aquí y lo que yo voy a hacer para poder colocar es invitar voy a colocar acá invitar una sesión al siguiente ID de Anidex o un alias acá tenemos algunas opciones que vamos a ir recorriendo ¿muy bien? aquí tenemos el Anidex tenemos favoritos tenemos sesiones recientes invitados tenemos esta opción ya disculpa dice que no se visualiza la otra pantalla vuelve a compartir no se está visualizando ya listo listo vamos a visualizar ahorita para compartir un momento por favor a ver muy bien a ver un poquito voy a chequear aquí a ver vamos a ver voy a apuntar pantalla completa ya listo ¿se visualiza? muy bien muy bien ahí es tenemos aquí el Anidex tenemos justamente lo que estaba mencionando el puesto de trabajo lo único que hacemos es ejecutar el instalador y automáticamente me abre esta pantalla entonces como les mencionaba tenemos el puesto de trabajo y tenemos acá la opción de otro puesto de trabajo para poder conectarme aquí es donde yo tengo que seleccionar el puesto de trabajo de la persona que le voy a hacer el trabajo de servicios el trabajo técnico el apoyo que deseo darle a un compañero con respecto bueno que es lo que ahorita se está trabajando mucho el tema de los registros ¿no? entonces tiene alguna dificultad que no puede llenar un registro entonces yo le puedo apoyar a través de aquí sin necesidad de ir hasta hasta su hogar entonces puedo apoyarlo ingreso al puesto de trabajo y ya yo puedo conectarle para ello vamos a tomar como ejemplo compañero Carlos por favor Carlos descarga también el Anidex en tu ordenador ejecútalo por favor y me envías tu puesto de trabajo para poder acceder ya te dicto a ver 415 279 723 723 aquí ya tengo ya una conexión voy a establecer recordar si es que bueno tiene que haber mucho un tema de la seguridad también aquí entonces aquí lo importante también el tema de la seguridad puede ser que un compañero le mencione y le diga profesor pero usted va a poder hacer algo en mi máquina o va a haber algo recuerden que todo esto se trabaja a través de permisos ahí justamente estamos en el tema de los permisos es que al momento que le da el código de trabajo de la otra estación usted tiene que darle un permiso para que él pueda acceder si usted no le da ese permiso no va a poder acceder entonces Carlos hacen una pregunta dicen el Anidex solamente se utiliza en Linux no también se puede utilizar en Windows como en Linux lo que damos a referencia con con Giancarlos es que el el Anidex viene en el servidor escuela y es una venta que lo pueden utilizar pero si ustedes lo quieren utilizar también en Windows de manera para que puedan asistir a sus docentes de manera remoto también lo pueden hacer no hay ningún inconveniente con ese aplicativo muy bien entonces vamos a continuar ya tenemos claro que se puede trabajar no solo en no solo en Linux sino también yo lo puedo instalar en en Windows pero justamente lo que hemos descargado el día de hoy he hecho la prueba descarga es a través de la versión de Windows muy Carlos ahí un favor minimiza tu pantalla minimiza la pantalla muy bien ahí está minimizada la pantalla muy bien vamos a ir a tu escritorio muy bien ahí estamos en el escritorio muy bien vamos a vamos a poder observar en el escritorio y como pueden ver yo tengo el control de la máquina yo tengo acá el mouse voy recorriendo por los distintos íconos que se encuentran aquí estoy teniendo el control ¿por qué motivo? porque justamente al momento de hacer la conexión los permisos han sido otorgados por el cliente justamente dando el permiso para yo poder acceder a la máquina entonces yo puedo manipular sí el sistema operativo de mi compañero aquí para darle una asistencia entonces puedo ingresar puedo mover puedo mover estoy controlando un equipo a distancia entonces justamente el ANI-DEX su característica es poder controlar equipos a distancia asistencia remota apoyo lo podemos llevar al ámbito educativo al ámbito de nuestra área como AIP como CIS poder apoyar a nuestros colegas en distintas tareas que ellos requieran apoyo que tenga que ver justamente con el trabajo ahora esto de aquí esa asistencia de aquí ¿en qué me va a favorecer? voy a tomar tiempo fuera de mi horario entonces recuerden que nosotros como asistentes técnicos como docentes de aula de innovación podemos hacer este asesoramiento y justamente ese asesoramiento puede ser lo puedo yo tomar capturas y puede ir dentro de mi apoyo a docentes en mis otras actividades que aparecen en la ficha cuando uno llena su ficha mensual otras actividades que uno desarrolla también aparece un apartado entonces uno puede llenar ahí asistencia técnica sobre tal programa a tal profesor entonces yo voy juntando todas estas evidencias entonces yo ya tengo un sustento con respecto al trabajo que he hecho en el mes en el tema de asesoramiento a docentes entonces esta es una gran herramienta que nos puede ayudar justamente para desarrollar este trabajo a distancia y poder hacer la asistencia técnica correspondiente a nuestros colegas en nuestras instituciones educativas entonces una herramienta potente se llama Anidex y nos va a permitir justamente poder trabajar en máquinas a distancia para hacer asistencia técnica orientado hacia la asistencia técnica muy bien ahorita estamos en la máquina del compañero Carlos aquí yo puedo minimizar puedo abrir su window puedo instalar inclusive puedo instalar algunos aplicativos que yo desea acá conectarme entonces me da toda esa libertad recordando he dado el permiso por el cliente justamente para que yo pueda hacer este apoyo a distancia muy bien colegas con esta parte aquí estamos viendo la parte de la demostración entonces vamos a finalizar ya la conexión y muy bien aquí estamos como pueden observar estamos en en el Anidex muy bien otro puesto de trabajo la ventaja de aquí del Anidex también es que recuerden la parte inferior si pueden observar aparecen varias casitas o sea son estaciones de trabajo que uno ya se conectó entonces recuerda acá inclusive acá usted le puede y conectarse automáticamente le puede renombrar por decir aquí yo le voy a poner esta estación de trabajo que la tengo aquí ya registrada que ya le hizo un asesoramiento le voy a poner el nombre del profesor al cual he hecho el asesoramiento que le pongo Carlos Rosales ahí tengo ya la estación de trabajo con el nombre de mi compañero entonces yo puedo acceder ya cuando necesite hacer otra asistencia técnica al mismo personal al mismo compañero entonces yo solamente voy a seleccionar aquí y le va a automáticamente pedir el permiso claro está que si el Anidex está encendido en el otro ordenador entonces hasta aquí colegas hemos visto la parte teórica estamos viendo la parte práctica entonces con respecto al Anidex alguna duda alguna pregunta algo que se pueda generar Carlos si me ayudas sí como menciona hay una pregunta si está en el programa en las dos claro para poder hacer la asistencia remota la otra PC de su de que van a hacer la asistencia remota también tiene que tener el Anidex el Anidex para poder realizar la asistencia remota si la otra PC no tiene el aplicativo no se va a poder desarrollar sí bueno pues recuerden que tiene que estar instalada en la otra PC recuerden que este programa Anidex puede funcionar tanto en Linux como en Windows entonces sería recomendable que en las dos máquinas esté instalado justamente se requiere que esté instalado para que el cliente la otra persona a quien le va a dar el servicio le pueda proporcionar el número del puesto de trabajo de él para poder usted hacer la conexión si no no se va a poder establecer la conexión ahí tenemos ya a ver alguna otra pregunta si no para pasar ya ¿cómo da permiso el otro colega? muy bien muy buena pregunta vamos a acceder ahí Carlos y voy a le tomas una captura lo que te sale si si yo comparto yo comparto a ver voy a activar esto un ratito ya es el mismo número a ver mándenme la ya ahí lo compartes la pantalla voy a dejar de compartir yo a ver ya ahora si comparte tú Carlos para que puedan observar que aparece en la máquina de al cual le vamos a dar el soporte ya no sé si lo visualizan si está bien está un poquito lo visualizan ya listo ¿se ve bien? si un poquito más arriba para ver justamente la parte importante que está bajito un poquito más arriba ¿se puede? ahí ya si 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 se ve ahí ahora ahí está si aparecen ahí las opciones ahí está ya ahí está esa es la ventana que nos va a aparecer cuando el que va a ser la asistencia remota nos mandan como se podría decir la invitación nosotros tenemos que aceptar muy bien ahí le podemos explicar un poquito el tema de de los permisos es muy importante miren en la parte inferior le aparece el aceptar el rechazar y el aceptar con un escudito entonces ¿qué significa esto? porque hay dos aceptar diferentes entonces lo que va a pasar aquí es que esto también se le tiene que explicar a la persona que se le va a dar la asistencia es de que el aceptar solo te va a dar permiso para poder utilizar la máquina poder acceder pero no a todo no a todas las configuraciones que es lo que a veces se requiere entonces si bueno cuando uno necesite hacer alguna configuración o algo un poco más técnico dentro del otro equipo entonces se recomienda que la persona le dé el aceptar con el escudito si no cada que la persona desee hacer una configuración le va a estar lanzando un mensaje de permiso al cliente diciéndole si puede hacer la configuración o no puede hacer la configuración entonces ahí tenemos las dos opciones estar pendiente con aceptar solo si es que el cliente desea ahí solamente ver ahí que a cada rato le salga un mensaje donde le esté pidiendo permiso de configuración entonces podemos aceptar pero aceptar con el escudito le da todos los permisos al otro personal para que pueda hacer la asistencia remota y poder solucionar los inconvenientes que tenga la persona que está solicitando el servicio entonces ahí tenemos la opción cómo es que se ve en la máquina cliente muy bien algo solamente para terminar Carlos vamos a regresar ya que ya aplicamos esta parte vamos a regresar a la anide voy a regresar yo voy a compartir ahí nomás no salgas por favor no salgas por favor Me voy a conectar, Carlos, por favor, ¿aceptas? Ya. Muy bien, ya establecimos la conexión. Ponle a minimizar ahí para poder que no aparezca así el retorno. Ya, listo, muy bien, listo, ya está. Ok, muy bien, ya estamos en la máquina de mi compañero, entonces voy a hablar un poquito. Se ve toda mi pantalla, ¿verdad, Carlos? Sí, sí se ve, Solis. En la parte, la parte que estoy ahorita visualizando con el mouse, que es la parte interna, es el área del computador del cliente, al cual estamos dando el servicio, ¿ya? Pero aquí en la parte superior nosotros tenemos algunas herramientas, ¿sí? Que son importantes conocer, ¿como cuál? En el caso que nosotros queremos apoyar a algún compañero con algún programa, con algún software que necesitamos que ellos trabajen, o darle una asesoría a través de un programa, o también a través de unos archivos que requiera, entonces aquí el Anidex también te da la opción de poder enviar archivos, enviar archivos desde tu computador hacia la estación cliente. Ok, entonces, ¿dónde se encuentra eso? Vamos a verlo, se encuentra en la parte superior. Aquí tenemos una hojita con un dibujito, un dibujito de una flechita, que al seleccionarlo nos dice iniciar transferencia de archivos. Entonces, me va a permitir que, como les acabo de mencionar... No, no, este, Giancarlo, vuelve a compartir, porque creo que no se verifica esa... Esa parte, ok. Esa pestañita. A ver, vamos a compartir nuevamente. A ver, voy a compartir aquí, completa, voy a hacer acá. ¿Ahí se observa la parte superior? No lo... A ver, a ver. En la parte superior, estoy ahorita moviendo el mouse. A ver, a ver. Sí, sí, sí se ve, sí se ve. Ahí, ya, listo. Listo. Muy bien, ahí tenemos en la parte superior, tenemos, como les menciono, tenemos este botoncito, que es como una hojita y una flecha hacia la derecha, que nos va a indicar transferir archivos. Entonces, lo que estamos haciendo a continuación, vamos a transferir un archivo desde mi computador hacia la computadora del cliente, se podría decir, del cliente, para poder darle el asesoramiento a través de un archivo, un programa, puede ser el documento. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta parte de transferencia de archivos en Anindex. Voy a presionar, transferencia de archivos, y me va a abrir dos ventanas. Entonces, la ventana de la parte izquierda, de la parte izquierda, es mi ordenador, y la ventana de la parte derecha es el ordenador del cliente. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder trasladar información desde mi ordenador, archivos o programas que yo tenga en mi ordenador, hacia el ordenador cliente. Por ejemplo, vamos a pasar una carpetita, acá tengo una carpetita en zip, voy a pasar una carpetita en zip, y la voy a enviar hacia el ordenador de mi compañero. Pero, ¿en qué ruta? ¿Dónde se está guardando ya? Miren, en la parte superior se dice, se ve la dirección donde se va a guardar, en la máquina cliente, donde se va a guardar el archivo que voy a transferir. Por ejemplo, yo voy a pasar este programita de aquí, le voy a pasar, y le voy a colocar aquí donde dice cargar, voy a seleccionar, y automáticamente la parte derecha está viendo una transferencia en megabytes, de acuerdo al peso. Y como pueden observar, ya aquí en el ordenador de mi compañero, en documentos, específicamente en documentos, OneDrive documentos, ya se acaba de trasladar ese archivo. Vamos a hacerla con otro archivo, vamos a tratar de pasar otro archivito, un documento cualquiera, voy a seleccionar acá, y también le voy a dar a cargar, para que vean que no solamente pueden pasar zip, sino también estamos pasando documentos. Aquí tenemos un documento en zip, en la cual dentro contiene instaladores, y tenemos un documento normal, un zip y un documento normal que acaban de ser transferidos. Muy bien, pero yo lo deseo, lo acabo, lo estoy viendo así, en dos ventanas, pero yo lo quiero ver en la máquina, quiero ver si en verdad pasó. Entonces, ¿cómo hago para regresar a la pantalla del cliente? Voy a ir a la parte superior, nuevamente, y aquí tengo la ventanita que dice pantalla 1. Voy a seleccionar pantalla 1, y voy a ubicar, me decía que se encontraba en mis documentos, entonces yo voy a tener que acceder a través de la máquina de mi compañero, voy a tener que acceder a su explorador de archivo, a ver, vamos a acceder a su explorador de archivo, y vamos a ubicarlo en documentos. Muy bien, como pueden observar, la transferencia ha sido exitosa, y aquí se encuentra el archivo que acabo de enviarle, que es un zip, que es un zip, que es muy raro, tengo aquí un archivito, y también está este Word, que también, ahí está aquí, que es Pregunta Ciudadana, es un Word, y un archivo. Lo que acabo de hacer en estos momentos es poder transferir un archivo desde mi computador hacia un computador cliente, para poder dar un tipo de asesoría, tanto sea en instalación de programas, como en algún problema específico que me solicite la estación cliente. Muy bien, ahí tenemos ya una demostración de Anidex, bueno, es una parte de la demostración, porque hay más cosas que todavía tiene Anidex, lo que estamos viendo es la parte que va a ser de utilidad para nuestro trabajo como docentes de habla de innovación, o también como CIS. Muy bien, tenemos ya esta parte hasta aquí, con transferencia de archivos, estamos terminando la parte de la explicación sobre este programa Anidex. Muy bien, ¿alguna pregunta que hubiere hasta esta parte? Muy bien, estamos ya viendo esta parte de aquí, y ya creo que... Bueno, vamos a ver la ronda de preguntas, vamos a ver la ronda de preguntas. La pregunta nos indica si tiene tiempo límite, no, no tiene un tiempo límite, maestro. El que sí tenía un tiempo límite era el Team Weaver, tenía cinco minutos y se cortaba la asistencia remota. En este aspecto, como lo mencioné también ayer, se ha hecho esa mejora y el Anidex no tiene un tiempo de corto, se puede trabajar indefinido. Ahí bueno, ahí tenemos otra pregunta, ¿se puede transferir archivos cualquier peso? Sí, se puede trabajar con archivos de cualquier peso, pueden ser instaladores, pueden ser documentos, pueden ser videos. Entonces, tienen esa opción para poder apoyar a los colegas. Sí, la asistencia remota es, como lo mencionó Giancarlo, es a una PC. O sea, esa asistencia lo hace, pero no se puede, o sea, conectarte a varias PCs, Giancarlo, hacen esa pregunta. Ah, ya no, bueno, yo no, no se ha hecho esa prueba, pero no, no tiene la capacidad para poder conectarse, ya que es un, es un, una ventana personalizada. Pero lo que es tener, es tener tu, personalizar el tema de los clientes. Puede decir, te da la opción de personalizar a los clientes, como pueden observar en la parte inferior. Tengo personalizado a todos los clientes que voy atendiendo, entonces ya tengo ahí sus estaciones para que estén a la mano, para poder nuevamente darle un asesoramiento. Entonces, eso sí, eso sí, 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 sí es posible. Pero conectarte a varios ordenadores, no, 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 no podríamos trabajar porque tendrías dificultades, estar atendiendo a uno a la vez a otro, entonces es un tema de orden también. Pero, como le digo, esta es una herramienta potente, ya estamos conociéndola para poder nosotros sacarle el mayor provecho posible y poder atender también a nuestros colegas en las instituciones educativas en las cuales laboramos. Bien, ¿alguna otra pregunta más? El maestro José Miguel indica que, ya cuando yo escribo el IP, a mí me sale invitar, como lo muestra mi compañero Giancarlo, te indica el puesto de trabajo y el tema donde dice otro puesto de trabajo. Ya. ¿Qué quiere decir? Que al cliente que usted le va a hacer la asistencia remota, como también lo va a instalar el AniDX en su PC, a él, al abrirlo, se le va a generar un código. Ese código le tiene que proporcionar a usted y por medio de ese código usted va a acceder a su PC para realizar la asistencia remota. Hay que también tener en claro la pregunta de si deseo copiar el archivo al revés, desde el cliente hasta la PC, ¿se puede realizar? Dice la pregunta, Giancarlo. No, sí, bueno, tenemos el control del equipo para poder hacer justamente esas transferencias. Entonces tienes ahí el control del equipo. Más que todo la persona que se va a hacer cargo del servicio es la persona que va a dar la asesoría. Claro. Entonces, ahora, tú también puedes traspasar del que está a cargo del manejo del puesto de trabajo, es el que puede hacer ese traspaso. Tú también puedes pasar un archivo de la computadora que estás atendiendo, que requieras, hacia tu computadora, si tú mismo lo puedes hacer. Carlos, antes que nos gane el tiempo, quisiera tocar un tema que tiene que ver con sistemas operativos también, para apoyar en el caso de instalación a los colegas, antes que se nos vaya el tiempo, ya queda un poco de tiempo. Entonces, ¿me permites un rato compartir para poder ver la...? Sí, sí, acá, no, pero... Ah, ya, ya. A ver, me... no sé si podemos visualizar aquí. ¿Sí, se visualiza, Carlos? Sí, se visualiza, sí se visualiza. Ah, ya, ok. Muy bien, colegas, ya que estamos hablando de estaciones de trabajo, estamos hablando de estaciones de trabajo, yo tengo entendido de que en las instituciones educativas tenemos equipos que son algunos lentos, algunos no se le puede instalar las versiones últimas de los programas, pero en el tema de asesoramiento, nosotros, hacia nuestros colegas, es importante en la manera técnica nosotros conocer algunos programas que nos van a ayudar a asistirlos. ¿Sí? Asistirlos. Recuerden que estamos viendo también temas técnicos, técnicos con respecto a sistemas operativos, entonces, que nos van a ayudar nosotros a asistirlos, pero para ello nosotros tenemos que conocer estos distintos herramientas, distintas herramientas que hay para poder nosotros asesorar. Un tema es el tema que nosotros vamos a ver también, más adelante tenemos temas de soporte técnico también que vamos a orientar con respecto a la infraestructura tecnológica que ustedes tengan en su institución educativa, tanto las máquinas antiguas como algunos que ya han adquirido algunas máquinas nuevas también. Entonces, lo que quiero mencionarles a continuación es de conocimiento general, que uno debería saberlo en la parte técnica, ¿sí? Entonces, vamos a ahondar un poquito en este mundo, vamos a ahondar un poquito en esta parte técnica también para poder darle a ustedes algunas herramientas para que ustedes puedan defenderse cuando encuentren situaciones adversas, situaciones que a veces uno no conoce. Entonces, es bueno conocer esta parte de aquí que les voy a mostrar para poder apoyar en el asesoramiento, como les menciono, a colegas, a colegas o alguien que necesite un apoyo técnico inmediato. Ustedes como docentes de aula de innovación o SIS, a veces estamos prestos a que los docentes se apoyen en nosotros y nos digan, nos puedes solucionar este problema o tengo este inconveniente técnico y nosotros poderle darle una respuesta o poder darle un asesoramiento o una asistencia técnica correcta a este personal que nos está solicitando. Muy bien, entonces, lo que yo quiero mencionarles el día de hoy, ya que es algo que ya está en la mayoría de computadoras, la mayoría de laptops de algunos de los colegas o de la misma institución educativa, algunas computadoras, tanto puede ser la de dirección, la de subdirección, algunos, la mayoría ya está manejando algunos sistemas un poco más avanzados como el Windows 10, como el Windows 8.1, para los que tengan equipos un poco más básicos, vamos a encontrar máquinas con Windows 7 también. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender con respecto, para eso voy a maximizar aquí, con respecto a los sistemas operativos, es de que los sistemas operativos, en primer lugar, los sistemas operativos requieren de una activación. Entonces, si nosotros tenemos en nuestras instituciones educativas, en nuestras computadoras, sistemas, tanto puede ser Windows, como Linux, como hemos visto en algunos casos, que algunas estaciones pueden traer también el tema de Linux, que en el Linux no le va a pedir licencias, no le va a pedir nada de ello, pero estamos acostumbrados ya nosotros, lo he dicho, al trabajo con el sistema operativo Windows. Entonces, poder darle al profesor una máquina que tenga Linux, es bueno, es un poco tedioso, un poco complicado, pero no imposible. Se le puede también asesorar, dar capacitaciones sobre ello. Pero en el general, en los que manejen el sistema Windows, existe algunas herramientas que uno necesita saber, como para poder apoyar, como les menciono, esta parte es un poco ya técnica, para poder apoyar a colegas que tengan dificultades con sus máquinas en casa, en dirección que tenga este sistema operativo y que tenga dificultades. Entonces, el día de hoy les voy a presentar dos herramientas en el modo de la instalación de sistemas operativos. Muy bien, para ello vamos a ver un poco el recorrido a qué es una instalación de sistema. Muy bien, los sistemas operativos existen en el sistema operativo Windows, que es el que manejamos, y el Linux que estemos manejando. Si no existen otro tipo de sistemas, también existen otro tipo de sistemas. Pero nosotros estamos abocados a estos dos que podemos encontrar tanto en laptops, computadoras de la institución, como en nuestros ambientes. Entonces, vamos a ver, ¿cómo yo instalar un sistema operativo de cero? Muy bien, lo que debemos de hacer primero es recordar el taller que hemos tenido el día de ayer, que es instalar mediante un USB mi sistema operativo. Entonces, eso es importante, tener mi instalador. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ya tengo mi instalador, entonces conecto la máquina que quiero instalar el sistema, y me va a aparecer, bueno, en este caso estamos trabajando con Windows 10, voy a colocar aquí el tema de instalación. Boteo de manera correcta a través del USB que ya está preparado, boteo a través del fabricante de la placa, que puede ser, en este caso, de acuerdo al fabricante, las teclas F12, F9, F8, dependiendo del fabricante. Hago el boteo correspondiente, me arranca mi sistema operativo que se encuentra en mi USB, y me va a aparecer esta primera pantalla, en esta primera pantalla del Windows instalador, que se asemeja al Windows 8 también, al 8.1, se asemeja al instalador, es semejante, es similar, perdón. Entonces, voy a tener ya esta primera parte. Yo tengo que darle aquí el idioma, que es muy importante, tanto para el formato del teclado, como para el formato de la región, que eso también se puede cambiar más adelante. Muy bien, tenemos esta primera pantalla, tenemos que colocarle el idioma correspondiente. Continuamos. Para activación, aquí nos indica justamente lo que les mencionaba de la activación, que es importante en los Windows. Windows 10, le menciona si usted tiene una clave. Entonces, nosotros podemos saltar y omitir este paso y hacer la activación después. Entonces, yo puedo colocarle acá, no, no tengo una clave de producto, quiero instalar este sistema Windows 10 sin activación de producto. Entonces, vamos a continuar. Siguiente paso. Elijo el Windows, recomendar, recomendar, colegas, que en el sistema Windows 10, se recomienda instalar el Windows 10 Pro, que es la versión que más fácil se puede activar. Entonces, tenemos esta versión que es muy importante tenerla en cuenta, que es la versión 10 Pro. Es la más fácil de activar, que no nos va a generar mucho problema en el tema de que me funcione correctamente en la máquina. Vamos a continuar. Tengo que aceptar la licencia de los términos y darle siguiente. Bien, como pueden observar, aquí tengo el Windows 10, pero este Windows 10 está actualizado al junio del 2021. Entonces, hasta ahí, ya la parte gráfica ha sido cambiada de acuerdo al sistema actualizado. Bien, vamos a continuar. No es muy complicada esta parte, es solamente un seguimiento a las ventanas que me va apareciendo al momento que estoy formateando. Entonces, voy a continuar y me va a indicar si yo deseo instalar y conservar los archivos de mi máquina, o si no, deseo instalar de una manera personalizada, donde yo puedo elegir qué formatear, qué no formatear. Entonces, voy a colocar la segunda opción, personalizar, instalar solo Windows. Voy a seleccionar y me va a dar el espacio del disco. Esta es una parte muy importante, colegas, que debemos de tener en cuenta, ya que nuestros discos en las diferentes instituciones o equipos que veamos tienen distintas capacidades. Vamos a encontrar discos de 80, de 160, de 320, de 500, de un terabyte. Entonces, aquí es donde uno tiene que tener el cuidado correspondiente para poder crear las unidades. Entonces, aquí uno puede seleccionar el disco, crear una unidad y poder particionarlo. Algo importante que quiero comentarles, colegas, que la partición que se le hace a los discos va a depender mucho lo que usted desea asignar. Si usted quiere que su disco sea donde van todos los programas, tenga buena cantidad, entonces le da más capacidad a este disco y le da menos capacidad al disco de donde va a ir. Entonces, generalmente se trabaja con datos. Tenemos esas opciones para poder crear estas particiones. En esta parte de aquí, no hay que ser temerosos con el tema de poder borrar algo, ya que esas máquinas que estamos viendo son máquinas que nosotros las vamos a trabajar. Entonces, pueden haber casos también donde algún colega le diga que si está viendo una máquina, está formateando de un colega o de una institución, la dirección o donde haya ya instalado ya programas, tenemos que detectar bien cuál es el disco de instalación y cuáles son los discos de datos. Entonces, para poder nosotros instalar el sistema adentro. Entonces, ahí tenemos esas opciones. Vamos a colocar nuevo y vamos a generar las particiones. Yo he particionado, ya que es un disco chiquito, le he dado 30 gigas a mi disco principal y he creado otra partición de 8 gigas, chiquitita, para poder colocar ahí datos, poder colocar datos, archivos y todo ello. Entonces, ya tengo aquí mis dos particiones. Tengo tanto el de 30 gigas, que es donde va a ir mi sistema operativo, y tengo la partición de 8.8 gigas, que es justamente una partición chiquita para yo poder colocar ahí datos. Entonces, ahí tengo ya estas dos particiones. A continuación, le voy a poner el siguiente y va a empezar a instalarse. Mientras se va instalando, nosotros vamos a observar de que ya el sistema va a empezar a guiarnos, nos va a empezar a guiarnos, nos va a empezar a reiniciar la máquina, se va a ir a colocar algunas ventanitas que nos van a dar algunos permisos como que el Wi-Fi está activado, si es que tuviera una red, si está conectado a la red, y esos pasos van a ir activándose. Estamos viendo un recorrido a un formateo de una máquina, entonces, en una forma básica, cómo formatear un equipo, con el sistema Windows 10, y también lo mismo en la versión Windows 8.1. Muy bien, hasta esta parte, hasta esta parte, estamos viendo el tema de instalación. Si es la primera vez que están viendo esta parte en formatear, y es la primera vez también que ustedes no han realizado este trabajo de formateo, entonces, las recomendaciones es poder seguir los pasos correspondientes y poder tener mucho cuidado con el tema de las, más que todo de las particiones, que ahí nomás es donde se trabaja un poco más, se centra en la distribución, de a qué disco le doy más y a qué disco le doy menos. Entonces, aquí tenemos esta parte de aquí. Muy bien, ya cuando el sistema operativo ya esté instalado, entonces, ya nosotros vamos a poder pasar a las herramientas que les mencionaba, los famosos activadores, colegas, los famosos activadores. ¿Qué es lo que suele pasar con las máquinas cuando uno las formatea o cuando algún personal ha formateado una máquina? Automáticamente, si es que no ha hecho la activación correspondiente al sistema operativo, lo que va a pasar es que le va a parecer que este sistema operativo no está licenciado, este sistema operativo es pirata, lo mismo pasa con el Office, lo mismo pasa con el Windows. Entonces, el tema de los activadores es muy importante. Estos activadores, el más conocido es el KMS Pico, que es un activador que uno lo puede descargar de internet, pero nosotros vamos a facilitarles estas herramientas. Estos activadores nosotros los vamos a tener en SIP, también para proporcionarles a ustedes, para que hagan el uso correcto en máquinas, que vean esta dificultad, que el sistema operativo tenga problemas de licencia que esté desactivado, y que el Office también tenga problemas con la barrita superior rojita que te dice que falta activar. Entonces, este programita es un programita para activaciones, también le vamos a proporcionar para que ustedes puedan hacer esta asistencia. Si es que A o B está, necesitan en dirección, tienen una máquina y la máquina tiene problemas de activación, entonces usted con esta herramienta puede hacer justamente solucionar ese inconveniente. Su misma máquina del colegio, donde usted tiene este sistema operativo, puede ser 8, puede ser 10, tiene problemas de activación, usted ya va a poder activar a través de este programa. Vamos a explicarle un poco sobre esta herramienta. Muy bien, aquí tengo el KMS Pico. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es mostrarles la herramienta, para ello les voy a presentar este instalador de aquí. Voy a ahondar un poquito en el tema de la seguridad. Ya que por ser un activador, un activador de sistema, el Windows, el Windows, el Windows Defender, o los antivirus que usted tenga en su máquina, lo va a detectar como virus. Entonces, por su misma característica de ser activador. Entonces, lo que suele pasar es que a veces no lo podemos usar, lo descargamos de internet, y automáticamente mi antivirus lo detecta y no lo deja que usted lo pueda ejecutar. Entonces, la recomendación para poder nosotros utilizar este programita y poder hacer la activación, es deshabilitar mi antivirus momentáneamente. Para los que tengan antivirus, que no sea el Windows Defender, lo que ustedes tienen que hacer es darle clic derecho a su antivirus y buscar la opción de dormir, de descansar un tiempo, hasta el reinicio, una hora, media hora. Para los que tengan Windows Defender, como en mi caso, uno tiene que entrar hasta la configuración del Windows Defender y tiene que darle en administrador de configuración y desactivar el Windows Defender. ¿Para qué? Para que le permita hacer uso de este programa. Si no, no le va a permitir hacer uso. Bueno, como este archivo nosotros le vamos a proporcionar en un zip, entonces al descargarlo no van a tener ningún inconveniente. Cuando deseen descomprimirlo, es que ustedes tienen que tener deshabilitado su antivirus. Vamos a ver un poquito de esta interfaz, de este activador. ¿Qué trae? Le voy a hacer doble clic. Este activador de aquí que pueden observar es un activador en su versión portable. Es un activador portable que me va a permitir justamente solucionar los problemas que yo tenga sobre activación. Entonces, tanto para Windows como para Office. Entonces, si yo encuentro problemas como este en alguna máquina que yo esté trabajando o algún colega me esté pidiendo una asistencia con respecto a que justamente el tema de las licencias en el Windows, es que si uno no lo atiende, no lo atiende con, bueno, en el tiempo correspondiente que va saliendo los avisos, ya el sistema va teniendo se va a desestabilizar el sistema y vas a generar algunos problemas, tanto en lentitud, tanto en problemas con la red, con el internet, empieza ya a fallar tu sistema operativo. Entonces, esto es lo importante de atender estos problemas cuando surjan para poder nosotros tener los sistemas que estamos trabajando en nuestras computadoras estables. Entonces, tanto como en el Office como en el Windows. Estamos viendo que este programa me va a permitir activar estos dos si es que yo encuentro problemas de este tipo. En el Office, recordar que si no está activado, lo que suele pasar es que si no lo atendemos correctamente en el tiempo que nos va dando los anuncios, automáticamente se bloquea todo tu Office y ya no tienes acceso a nada. Entonces, justamente este programita que se le está enseñando el día de hoy es justamente para esa asistencia que ustedes puedan hacer tanto a colegas o mismo dentro de su institución educativa. Estos activadores tanto hay para Windows 10 como para Windows 8. En Windows 7 existen otro tipo de activadores que por la versión que es más antiguo son un poco más pequeños, no pesan tanto, pero lo importante es desactivar los antivirus para que este activador te funcione. Eso es lo que a veces omitimos y es lo que justamente no nos deja utilizar este activador que es el KMS Pico. Muy bien, yo le voy a dar presionar aquí y automáticamente me está me está activando cualquier problema que yo tenga de licencias tanto en Windows como en el Office. Bien, este es el programa KMS Pico, es un programa para activaciones. Muy bien, mientras esto va funcionando aquí, vamos a observar que ya se activó automáticamente, entonces ya yo ya en mi máquina ya no tengo ningún problema con respecto a licencias. Entonces con ese programita voy manteniendo el tema de la licencia y que no me esté dando ningún problema con respecto a las activaciones. Eso es con respecto a esta herramienta que se llama KMS Pico que es un activador para sistemas operativos en Windows. Muy bien, ¿qué más tenemos? tenemos la segunda parte que es algo importante para los que alguna vez se han instalado Windows 10 o en sus laptops o computadoras de casa tienen Windows 10, algo que el Windows 10 tiene y que en su principio era difícil de poder manejar, no como en otras versiones, es la desactivación de el update, que generalmente son actualizaciones que el sistema más en que uno está trabajando y en segundo plano se empieza a actualizar y hacer que nuestra computadora se ponga lenta, que nuestra laptop se ponga lenta, ¿por qué habrá instalado el Windows 10 en esta máquina? Mira todos los problemas que me está pasando con el tema de las actualizaciones. Entonces, esto es algo que pasa netamente en el Windows 10. El Windows 8.1 se puede bloquear las actualizaciones o inclusive elegir qué actualizaciones colocar. En el Windows 10 tenemos que estar esperando que nuestro cargador de nuestra laptop nos diga actualizar al 1%, 2%, tiene que llegar hasta el 100%, reiniciar y es un tema de actualización para los que tienen un internet muy fuerte. Desculpa, disculpa, dicen que no se ve lo que está explicando. Ah, sí, a ver, voy a mostrar ahorita nuevamente a ver, pero sí estoy compartiendo, ¿tú puedes observarlo? Estoy compartiendo pantalla. Sí lo visualizo, sí lo visualizo. Puede ser un tema de internet, entonces, del colega de que tenga un poco de lentitud de que no pueda observar. Si tú lo visualizas, entonces está todo ok. Muy bien, vamos a continuar con esto, estamos hablando un poquito sobre el Windows y los activadores que nos sirven tanto para el Windows como para el Office. Muy bien, estamos hablando de las actualizaciones que Windows 10 maneja, entonces que poder bloquearlas es complicado, inclusive uno puede pausar esas actualizaciones para que no se hagan, pero suelen nuevamente volver a cargarse y eso hace que el sistema sea un poco lento por momentos hasta que la actualización pase, pero ya existe una herramienta que justamente les voy a mencionar, es una segunda herramienta que también les vamos a proporcionar, es una herramienta que nos va a permitir bloquear las actualizaciones, entonces algo que antes no se podía hacer, pero ya están saliendo algunas herramientas que nos van a permitir justamente eso, hacer que el Windows Update se bloquee, ¿para qué? Para que no tenga problemas en actualizaciones, yo puedo trabajar tranquilamente con una, con la versión que hace un momento en la instalación que hemos visto, la versión a junio del 2022, que es una, una instalación estable, justamente puedo trabajar con ella nada más y bloquear todo lo que sea el tema de actualizaciones para no tener ese problema de estar la máquina poniéndome esa lenta ya que su característica del Windows 10 es que constantemente se va actualizando, entonces tenemos esta herramienta también que es GU 10man, que es una herramienta que te va a permitir justamente bloquear estas actualizaciones para que la máquina constantemente no se esté actualizando y puedas trabajar. ¿Ideal para qué? Ideal para máquinas que no tengan mucha capacidad, entonces, y quieran trabajar con el Windows 10, entonces puedes tener el Windows 10 sí, pero quitando estas características, estos servicios de actualización, el Windows lo vas a sentir un poco más estable, porque no se va a estar actualizando en segundo plano, entonces no vas a sentir esa lentitud en tu equipo. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona? ¿De dónde lo bajo? ¿Cómo lo tengo? Bueno, se les va a proporcionar, pero si ustedes desean descargarlo, también lo pueden descargar a través de la página, y justo para ello vamos a hacer la demostración. ¿Sí se observa, Carlos, ¿verdad? Sí se visualiza. Ya, listo, vamos a ver el tema de cómo ubicar este programita, es otro programita más que le estamos proporcionando, también le estamos dando de conocimiento a todos ustedes de que existe, que te va a permitir bloquear las actualizaciones del Windows 10. Muy bien, vamos a ir a Google y vamos a colocar Google 10man, voy a ubicar, recordar siempre que tenemos que ver el HTTP para ver que no nos lleven a otra página, sino que sea del fabricante o el creador de este programa. Voy a ingresar, aquí tenemos, y para ubicar el programita se encuentra en la parte última, tengo que ir hasta abajo, bajo, bajo, vamos a ir a la parte última y aquí me va a aparecer descargas, descargar el Google 10man, voy a presionar, muy bien, voy a presionar, listo, me está saliendo otra ventana, me va indicando qué versión es y aquí lo voy a encontrar, Google 10man Installer, MSI, aquí lo tengo el instalador, ¿qué voy a hacer? Voy a presionar un clic, muy bien, estamos aquí, ya lo acabo de presionar y me voy a la parte inferior, ya está el programita y lo voy a ejecutar, voy a darle un clic, le voy a dar ejecutar, le vamos a seguir el tema de la instalación, siguiente, siguiente, instalar, muy bien, recordad que este programita, como les menciono, nos va a servir para poder bloquear las actualizaciones del Windows 10, que en configuraciones, si uno lo desea hacer por medio de la consola de Windows, es casi difícil poder hacerlo, en algunos casos no se puede ni poder bloquearlas, solo pausarlas, pero gracias a esta herramienta, que es el Google 10man, nos va a permitir hacer que ese Windows 10, se pueda, los servicios de actualización, se puedan bloquear, muy bien, lo que están viendo aquí a continuación es ya la interacción de programita, si pueden ver, los servicios de update, lo tengo habilitado, instalador de módulos de Windows, habilitado, los servicios de Windows Update, habilitado, lo que yo tengo que hacer para que las actualizaciones no lleguen a mi sistema operativo, es deshabilitar todos los servicios, yo voy a presionar aquí, y lo que está pasando aquí es que me está bloqueando, o sea, ya mi máquina no se va a conectar a Microsoft para poder hacer actualizaciones a mi sistema, entonces, ya toda esta parte de aquí, me va a ayudar a que la máquina no la sienta lenta, que las actualizaciones no estén cargando mi sistema, porque recordar que a más actualizaciones que se va instalando en el sistema, la máquina se va sintiendo un poco más pesada, un poco más pesada, un poco más pesada, y dependiendo la configuración de su máquina, la cual han comprado o la tienen en la institución educativa, va consumiendo recursos, y esos recursos van haciendo que la máquina se sienta muy lenta, y va a llegar a un punto donde voy a verla demasiado lenta, que voy a necesitar formatearla nuevamente. Entonces, para evitar esto, podemos utilizar estos programas que nos van a permitir aligerar el tema de las actualizaciones en los sistemas operativos. muy bien, aquí tenemos ya dos herramientas que las estamos tanto el KMS Pico, que es para activaciones, y el Woody Sman, que es para poder las actualizaciones bloquearlas en el sistema operativo. Muy bien, ahí tenemos esas dos opciones, espero que hasta este tiempo, hubiera alguna pregunta, Carlos, Sí, a ver, este, sí, a ver, vamos a ver, sí, es solo para, haz la pregunta, dice, si solo es para Windows 10, sí, porque los otros sistemas operativos, uno lo puede desactivar, ¿no?, las actualizaciones, pero en el aspecto de Windows 10, en las versiones de ahora, las actualizaciones ya no te permiten desactivarlas, el Windows 10 se tiene que actualizar diariamente, en la consulta decían, pero, si no, si no hay actualizaciones, se va, puede volver más, este, vulnerable el equipo, ¿no?, pero, esta sugerencia de parte de Giancarlos es que, a veces, este, hay actualizaciones que, de acuerdo al equipo que nosotros tengamos en nuestra institución educativa, que estas actualizaciones hacen que el sistema se ponga más robusto y nuestros equipos todavía no cumplen ciertos requisitos y hacen que se huevan lentas. Recuerden que los sistemas, los software de hoy en día adhieren mucho, este, mucha RAM y eso hace que la máquina comience a ponerse lenta, más que todo, ¿no?, porque las máquinas de institución educativa a lo mucho debe ser 512 o 1 giga de RAM. Algunas deberían, de repente, algunas tienen más, pero la mayoría tiene esa función y si el Windows 10 comienza a actualizarse, 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 hace que la máquina se ponga lenta por las actualizaciones que propiamente no hace el Windows. Carlos, ahí también tenemos una pregunta, bueno, dice el 7 Lite de Procedo Hiberto, el 7 Lite, me funcionó muy bien. Sí, existen también, miren, gracias, profesor Hiberto, existen también sistemas desatendidos, sistemas modificados justamente para poder quitar algunos servicios, son sistemas operativos ligeros, en el caso del profesor habla del 7 Lite, sí, muy bien, existen programas así que se pueden también instalar en las máquinas. Bueno, recordar de que ya que los sistemas están avanzando, entonces, también los chicos, los profesores ya están habituándose a los sistemas que están saliendo modernos, entonces, el poder tener un sistema operativo como Windows 10 en un ambiente o en un colegio donde generalmente tenemos máquinas que son, no tienen tanta la característica, pero si hacemos algunas modificaciones en este programa o usar sistemas desatendidos, sistemas que vienen con servicios ya retirados, entonces, sí se puede trabajar con sistemas Windows actualizados, pero quitándoles algunas características que le puedan hacer que funcione. Sí, a ver, vamos a... No hay otra pregunta, a ver, especialista Luz. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Jan. Sí, bueno, primero, con las disculpas del caso, sabemos que la jornada estaba pauteada para las de 12, de 10 a 12 del mediodía, sin embargo, bueno, era necesario pues abordar algunos puntos en estos espacios, los espacios, este espacio no va a ser el único, ya próximamente estamos compartiendo el oficio múltiple que saldrán aproximadamente entre el día de mañana o pasado mañana, que se va a compartir, en donde viene la siguiente jornada, ¿no? Ya todas las especificaciones se les va a brindar a cada uno de ustedes. Y bueno, sí, felicitar a cada uno de ustedes por toda la participación, la participación permanente, que si bien es cierto no hay un audio, sin embargo, se observa pues todas las preguntas que se lanzan a través del chat del Zoom y es muy interesante, ¿no? Lo ideal es que les saquen el máximo provecho y despecen todas sus dudas justamente en estos espacios. Y con respecto a lo que ahorita nos están comentando, Jesús, listo, todas estas herramientas se nos va a enviar. Ahí quiero detenerme unos cinco minutitos nada más para poder explicarles lo siguiente. Hace un momento voy a compartir un ratito la pantalla y es con respecto al material, a todo el material que ustedes necesitan para reforzar nuevamente en otro espacio o para poder hacer sus réplicas en la institución educativa es que se ha creado un site. Ese site ya está, bueno, ahorita yo lo voy a compartir, está en el en el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos en el grupo PIS. Ustedes lo van a poder observar en la parte de información. Lo hemos colocado acá, a ver, pues ya, ahí está, el grupo PIS. Esperemos que todos estén dentro del grupo en el caso que algún maestro todavía no esté formando o no esté en el grupo, por favor, indicarme al personal, simplemente hay que brindar los datos personales del maestro y en qué institución educativa está elaborando, porque de repente puede haber algún maestro que recién se está ya se está integrando, ¿no? Entonces, en este aspecto, si es que ustedes conocen de alguien, de algún maestro que está participando y todavía no esté en el grupo, solamente hacerme con esto. En la parte de información, ya he pegado el site que nosotros vamos a manejar. Ahí está, el site del PIS y PIS, esto es específicamente para los PIS, estamos creando un espacio directo, un recurso directo en donde ustedes pueden, a través de este recurso, pues, obtener información inmediata sobre todo lo que estamos trabajando. Lo voy a, voy a hacer clic, ustedes diríjanse, igual, está en el, en el grupo, en la parte de informaciones, y bueno, acá está, es un site, es temporal, en realidad, porque estamos preparando un Moodle específicamente para los profesores de innovación y PIS, un espacio único, un poco distinguiéndonos de, 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 de toda la plana docente, un espacio único en donde vamos, vamos a encontrar todo el material necesario, pues, para el trabajo que nosotros desarrollamos. Este site tiene algunas partes que quería mostrarles rápidamente, la parte de inicio, la parte de aprendemos, gestión de recursos, normatividad, y la parte de consultas, ¿no? Acá en inicio, acá, añorando, unos espacios que nosotros hemos tenido en forma presencial, acá están algunos espacios, está la presentación, la misión que está dentro del marco de la resolución viceministerial cero treinta y cuatro y las competencias que nosotros ahora tenemos por desarrollar, ¿no? Son dos competencias, que uno es el promover el uso de la integración de las TIC a través de una estrategia digital para fomentar una cultura de cambio en la comunidad educativa y velar y contribuir a los sistemas y herramientas digitales de la gestión pedagógica para la sostenibilidad del ecosistema digital en la institución educativa. Esta es la parte de la presentación y acá vienen justamente las distintas preguntas que estaban lanzando en el chat sobre los materiales. Hemos tratado de solo la parte de las acciones del dos mil veintidós referentes netamente a TIC. Hemos colocado acá los videos, están acá los links de videos y también está el material al que ustedes pueden acceder y descargar para poder de repente nuevamente revisarlo o hacer el trabajo en sus instituciones educativas. Tenemos acá los trabajos que están desarrollados el treinta y uno del tres con respecto a la transversalidad de la competencia veintiocho y veintinueve que es de interés también por parte de cada uno de ustedes. La asistencia técnica docente y directivos que se dice sobre los recursos tecnológicos en la gestión pedagógica en el marco de la normativa actual que ya tenemos que se dio el dieciocho de mayo del dos mil veintidós está también el material al que ustedes pueden descargar y el video para que puedan observar. Asimismo también tenemos la asistencia técnica virtual sobre los recursos TIC para la gestión pedagógica que se dio también el veintisiete de julio del dos mil veintidós y un taller del día de ayer asistencia técnica virtual sobre configuración instalación de sistemas operativos día uno puesto que hoy tenemos el día dos y eso va a aparecer en horas de la tardecita y ya estaremos actualizando esa información. Tienen el video y también todo el material que se proporcionó el día de ayer bueno que mostró en este caso Carlos o Giancarlo que han estado mostrando como parte del trabajo del asistencia ahí lo pueden descargar y en cuanto a gestión de recursos también hemos procurado en esta parte brindarles algunos algunas orientaciones con respecto a la avería de internet hemos estado observando que hay preguntas inquietudes preocupaciones también por parte de los maestros con respecto a la conectividad hay algunos protocolos para reporte de la avería tanto si tenemos de repente internet por parte de Fónica o de repente tenemos internet por parte de Vicente hay algunos protocolos sería bueno que allí lo revisen esto salió en oficio múltiple sin embargo estamos colocándolo acá para que ustedes tengan mayor acceso a esta en este caso a los formatos que son necesarios o que requisitos son necesarios tener para poder ustedes canalizar la pronta solución de este tema de averías el tema de manuales igual algunos manuales en PPT que les va a servir de apoyo instaladores pues se estaban preguntando varios maestros también donde están los instaladores acá el servidor escuela justamente lo que se ha abordado el día de ayer ahí está toda la la en este caso los hijos para que ustedes puedan hacer la 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 práctica y la ejecución en función a lo a lo realizado el día de entre el día de ayer y hoy de igual manera acá tenemos también otros instaladores que les van a servir de apoyo y otros adicionales que como lo ha estado mencionando hace un momento yán carlos en su exposición también se van a ir actualizando en este espacio y recursos académicos con la parte en la parte de normativa también algunas normativas actuales que ya están obviamente que ya rigen dentro de la función para el profesor de innovación algunos lineamientos en la incorporación de las tecnologías que están allí hay normativas que es necesario que conozcamos es necesario todo profesor de innovación o todo coordinador de innovación de soporte tecnológico tiene que saber cuáles son las normas que rigen el cumplimiento de sus funciones entonces acá hay normativas que es necesario que ustedes conozcan faltan otras más vamos a procurar actualizar también normativas más normas que están vigentes que les van a servir de apoyo en la sesión que ustedes desarrollen y en la parte de consultas hemos colocado acá hay preguntas con respecto a las cuentas office hay cuentas office 365 que todos los profesores en general de la UGEL 5 tienen con dominio arroba ugel05.edu.p en el caso tengan alguna dificultad los maestros sobre estas cuentas hay una mesa de ayuda en este caso estas cuentas las administra la misma UGEL el área de tecnologías ellos son los que administran entonces es más práctico porque hay cuentas que si no lo manejamos nosotros como por ejemplo las de aprendo en casa aprendo en casa no la manejamos los administradores son el mismo ministerio pero si nosotros canalizamos algunas digamos algunos problemas sobre contraseña que si tenemos acceso para actualizar contraseñas pero otro tipo de soportes no tenemos sin embargo nosotros canalizamos la preocupación o el problema que ustedes tienen y eso se transmite al mismo ministerio en cuanto a las office 365 las cuentas office 365 los administradores somos la misma UGEL en este caso el área de ETI de tecnología informática de la UGEL 5 y ellos a ellos llegará toda la consulta que ustedes tengan con respecto a este tema y el restablecimiento será a través de esa plataforma luego algunas incidencias canales de incidencias de igual manera ustedes van a poder acá si hay alguna incidencia con respecto al tema de internet de repente alguna queja algún requerimiento también es directamente con el ministerio directamente con el ministerio acá está el correo un correo para que ustedes puedan hacer contacto y el teléfono también vamos a tratar de alimentar este espacio ahorita está creado está creado para para que ustedes vayan teniendo cierta información relevante que hasta el momento se ha tenido y puedan hacer pues justamente la práctica para aplicarla en sus espacios dentro de la institución educativa entonces estimados maestros eso es lo que se ha querido compartir está a la a la mano de todos se ha puesto nuevamente recalco en la parte de información del grupo ahí está para que ustedes puedan acceder a ello a ello con facilidad listo ahí está y bueno acá tenemos a varios maestros el no es el único espacio sí todo en la mano ok listo eso es lo que queremos en realidad lo que queremos es que ustedes tengan todas las herramientas posibles y estamos próximos a nuestro siguiente encuentro que será la siguiente semana en el transcurso del día de mañana pasado mañana se está compartiendo toda la información obviamente tomando en cuenta la jornada laboral del maestro y se va a dar en dos espacios dos espacios porque estos son espacios de fortalecimiento que son necesarios tenerlos dado que nuestras normativas ampliaron nuestras funciones ampliaron un poco más implica pues fortalecer un poquito más también nuestras competencias en eso estamos en esa mira estamos de formar nuevamente nuestros espacios colecteados tomando en cuenta es cierto se han escuchado varios varios pedidos maestros con respecto a la presencialidad si se está considerando y como lo hemos señalado el día de ayer hay temáticas que se pueden abordar de esta forma de esta forma virtual remota esperando que ustedes también hagan lo suyo la práctica en sus espacios con sus respectivas máquinas porque también encontrar un espacio un ambiente con varias máquinas es un poquito complicado hay temáticas que sí se pueden abordar de esta manera pero hay temáticas que sí implican que necesariamente sean presenciales y estamos viendo y considerando esta necesidad y obviamente tomando en cuenta todos los protocolos que corresponden entonces muchísimas gracias maestros gracias